En 1686, el padre Cipriano Barace funda la ciudad de Trinidad, que sería luego capital del departamento del B. Por la misma época, los franciscanos han comenzado a trabajar en el sur, en Tarija, lo que son los procesos de reducción que intentan llevar a los indios, entre comillas, a la civilización y abandonar la barbarie. A su vez, desde 1691, los jesuitas se van hacia el este, y van a crear el circuito de misiones que conoceremos hoy como las misiones de chiquitos. Los sacerdotes van a comenzar a construir la utopía y a la reducción de indígenas, que además permite una presencia permanente de carácter geopolítico del mundo hispánico frente a los avances portugueses de los bandeirantes que tratan de expandir la frontera del Brasil imperial. Cada reducción jesuítica tenía dos religiosos encargados, uno el gobierno espiritual, otro el gobierno material. Tenían también autoridades indígenas que se renovaban anualmente. Cada reducción se hallaba dividida en dos grandes grupos, la familia y el pueblo en general. El primero pertenecían los artesanos de diferentes oficios y al segundo todos los indios que se ocupaban de los trabajos ordinarios. Tenían un capitán y formaban un tabil. La producción de la región son uvas, melones, higos, maíz, frijoles, maní, zapallos, caña dulce, ganado vacuno, una producción importante de azúcar. Los habitantes de las misiones hacen hermosos muebles taraseados que van a llevar a charcas y desarrollan con la creación de instrumentos europeos, extraordinarias composiciones musicales de carácter religioso y un dominio notable de la música barroca. El 27 de febrero de 1767, Carlos III expulsa a los jesuitas de todos los dominios españoles y termina así una de las experiencias más interesantes y reveladoras de lo que hizo el mundo hispánico y particularmente la religión católica en el oriente del país. Las misiones franciscanas van a continuar sin embargo con ese extraordinario trabajo, aunque mucho más vinculadas al poder de la corona primero y del estado boliviano después que los jesuitas que habían intentado generar una suerte de estado autónomo. Las instituciones coloniales han llevado adelante un eficiente sistema en favor de la metrópoli. Las riquezas mineras y el proceso agrícola que las sostiene van a determinar tres siglos de dominio español que hacia el siglo XVIII ha establecido en América una nueva sociedad. el Estado prehispánico y el período colonial para dar lugar a la humanidad de los jesuitas europeas. en medio de la violencia, la sangre y la confrontación, pero fecundando un nuevo espíritu y una nueva visión de mundo, que es este mundo mestizo americano, que también le toca a lo que luego sería Bolivia. Pero el proceso de explotación sistemática ha llegado para los indígenas a hacerse insoportable. Mientras la España imperial está entrando ya en una decadencia terminal, las viejas voces de la tierra han llamado a Tupac Amaru en el cusco y a Tupac Cataria en La Paz. En 1781 se produce el gran levantamiento indígena que es cerca a la ciudad andina. 1780 y 1781 van a marcar el punto de inflexión que definirá el fin de la colonia española en los Andes sudamericanos. Las sublevaciones indígenas han comenzado prácticamente de manera simultánea en el Bajo Perú y en Charca. La figura de Tupac Amaru que reivindica al inca y su frustrado intento de toma del cusco termina con la muerte del rebelde, pero la llama está ya prendida. En el Alto Perú, Tomás Catari está también en la línea de la rebelión. En la región de Chayanta, una de las más afectadas por el servicio de la mita a las minas españolas. El cacique Tomás Catari va a iniciar un reclamo que lo lleva hasta Buenos Aires y que lo lleva autoproclamándose cacique y desconociendo a los caciques que habían sido impuestos por los corregidores. Es apresado y finalmente muerto. Juliana Pasa es el hombre que va a protagonizar los grandes cercos contra la ciudad de La Paz. Tras la acción contra Sorata del sobrino de Tupac Amaru, Andrés, que ha construido un dique que fue desbordado arrasando a población sorateña y ahogando a la mayor parte de sus habitantes, Tupac Catari cierra los caminos de acceso al Valle Paseño y va a mantener un sitio de varias semanas. El primer sitio duró 109 días. Catari está al mando de 40.000 hombres que caen sobre 10.000 españoles. Gran parte de la población murió de hambre, pero los indios no pudieron apoderarse de la ciudad por falta de armamento adecuado. Algunos mestizos traicionaron a los jefes indios que fueron entregados a los españoles. Entre los traidores, Mariano Murillo, a quien Tupac Catari le cortó ambos brazos, enviándolo con una carta a Sebastián de Segurola, defensor de la ciudad. Tras el primer cerco, los indígenas vuelven a tomar posiciones y esta vez construyen un dique para inundar la ciudad. Pero éste revienta antes de tiempo sin causar el daño inesperado. Los virreyes de Lima y Buenos Aires, percatados de la grave situación, envían destacamentos a defender la ciudad. Llega entonces el general Reseguin enviado de Buenos Aires, derrota a las huestes de Tupac Catari, quien tiene que replegarse al santuario de Peña. En la batalla es apresada la heroica mujer del caudillo, Bartolina Cisa, colaboradora de Juliana Pasa y jefa activa de la rebelión. Pocos días después del episodio, es traicionado por un compañero, Tomás Incalupe, que lo entrega a los españoles. El oidor de Chile, Francisco Tadeo Díez de Medina, es implacable. Hay que hacer lo mismo que se hizo con Tupac Amaro. Atado de brazos y piernas a cuatro caballos, es descuartizado por estos y su cabeza enviada a la paz, como muestra de escarmiento. Han sido varios meses terribles en la primera mitad de 1781 que preanuncian la caída del Imperio Español. La nación que ha surgido de la violenta y sangrienta guerra de la independencia, con la acción heroica de indios, mestizos y criollos, consolidada formalmente el 6 de agosto de 1825, va a cortarse bajo el patrón liberal que traen los libertadores Simón Bolívar y Antonio José de Sucre. Bolívar cree en la construcción del ciudadano y en la defensa del individuo como la base de la sociedad democrática. Por eso, los decretos que va a dictar directamente vinculados al mundo indígena. El principio filosófico es que todos somos iguales ante la ley y en consecuencia el libertador elimina la jerarquía de los caciques rompiendo lo que había sido la base de la relación entre el indígena y el poder en la sociedad colonial. Establece el reconocimiento de la propiedad individual sobre la tierra. En su decreto de Cusco de 1825, dice Los indígenas no pagarán en lo venidero el impuesto conocido con el degradante nombre de tributo ni podrán ser destinados a servicio alguno por ninguna clase de persona sin pagárseles el correspondiente salario. Y continúa rompiendo lo que hasta entonces había sido una tradición en las leyes de indias. Leyes distintas para españoles y mestizos y otras para indios. El decreto dice textualmente Ellos quedan en todo iguales a los demás ciudadanos y se regirán por las mismas leyes. Las medidas de Bolívar van a tener diversa repercusión. El sentido del individuo como eje del reconocimiento del Estado no toma en consideración la visión comunitarista de la sociedad andina sobre la que basó históricamente sus relaciones de trabajo y de producción. En cuanto a la eliminación del tributo indígena, la dramática realidad va a imponerse muy pronto. A la salida de Bolívar y con el gobierno del Mariscal Sucre, el Estado boliviano comienza a entrar en déficit hasta acercarse al colapso. Apenas un año y medio después de la decisión bolivariana, el Mariscal Sucre tiene que reponer el tributo indígena porque si no, el erario nacional no alcanza para pagar ni siquiera los sueldos de los empleados públicos. Una de las grandes paradojas del Estado boliviano recién surgido es que va a vivir del tributo indígena, va a apoyarse sobre sus hombros y le va a dar definitivamente la espalda. En muy poco tiempo se comprobará que el Estado republicano desconoce la propiedad comunal, desconoce las jerarquías que establecían la intermediación con el mundo indígena y no reconoce a la nobleza indígena que había sido incorporada por la corona española. En 1829 llega a la presidencia de Bolivia un hombre que tiene sangre de la nobleza indígena en las venas. Se trata de Andrés de Santa Cruz y Calaumana, cuya madre, Juana Basilia Calaumana, es la cacica indígena de Huarina de la nobleza incaica sentada en el lago Titicaca. Si por una parte los indígenas de Bolivia contribuían directamente al funcionamiento del Estado a través del tributo, por la otra, su producción agrícola fue fundamental para el abastecimiento alimentario de la mayor parte del país. Algo parecido ocurría en la zona de Los Llanos, también en lo que toca a la producción textil y alimentaria. El tema fundamental del mundo andino es el tema de la tierra y va a ser a partir de las políticas agrarias y de tierra de los diferentes gobiernos que se va a establecer en el fondo la relación compleja y conflictiva entre las élites que gobiernan y el mundo indígena. En esa dirección, entre 1825 y 1863, las medidas de los diversos gobiernos no resuelven el problema, pero tampoco agudizan un proceso de expoliación. En 1863, el presidente Achay establece el derecho de todo indígena sin tierra a recibir una parcela en diferentes dimensiones si se trata de tierras de riego temporal o de secán. Además, establece que los indios contribuyentes son propietarios de los terrenos que poseen por lo menos desde 10 años atrás. Pero va a ser algo muy efímero. Pocos años después, en 1866, comienza la política real de expoliación de las propiedades de tierras de comunidad y la apropiación por las élites que gobiernan de buena parte de las tierras del altiplano y los valles. Mariano Melgarejo dicta el 20 de mayo de 1866 una disposición por la cual se despojaba a las comunidades de sus tierras que debían ser adquiridas por cada uno de los comunarios de modo individual, previo pago de un título que costaba entre 25 y 100 pesos, sin cuyo requisito la tierra pasaba al Estado en el plazo de 60 días. El gobierno se reservaba el derecho de rematar esas propiedades a quien le interesara. El despojo se hizo con empleo del ejército y con abusos y matanzas de indios. Los beneficiarios fueron muchas veces gente del propio gobierno. En el péndulo ideológico que se vivió en el siglo XIX entre políticas proteccionistas que hoy interpretaríamos como nacionalistas y políticas de libre cambio que hoy interpretaríamos como liberales, está también una visión distinta en el tema de la tierra. La respuesta al despojo de Melgarejo está en el gobierno de Agustín Morales. Por iniciativa de Casimiro Corral, su ministro, aprueba la ley de 31 de julio del 71 que establece la devolución de todas las tierras de comunidad a pesar de los reclamos de los hacendados que habían comprado y exacionado la tierra en el periodo anterior. Las ideas de José Vicente Dorado publicadas en 1864 planteaban la necesidad de arrebatar la tierra a los indígenas sobre la premisa de que estos indolentes, ignorantes y carentes de conocimientos técnicos mantendrían el estancamiento de la agricultura. En cambio, los blancos progresistas mecanizarían el campo y lo harían más productivo. El indio pasaría de propietario pobre a colono rico y acomodado. La ironía de esta idea buscaba en realidad la feudalización que de hecho se produjo al final del siglo XIX. El 5 de octubre de 1874 Tomás Frías promulga la ley que se conoce como la de exvinculación. La base es el concepto de la propiedad individual. La ley reconoce la propiedad soberana y personal de los indios sobre su tierra pero rompe la comunidad. Fractura la base de una relación secular del indio con la tierra que pasaba por la sallaña parcela de tierra individual dentro del Aiyu conjunto de tierras de varios comunarios no necesariamente colindantes entre sí en una unidad como propiedad comunitaria indivisible. La ley de Frías en realidad no se aplicó sino hasta 1880. El 1 de octubre de ese año se decide una revisita que no es otra cosa que un grupo de funcionarios del Estado que van a medir la tierra establecen sus títulos y abren algo muy importante un mercado libre de compra y venta de tierras que en medio siglo desarticuló a las comunidades hasta reducirlas a menos de un 25% de su extensión original ampliando el número de colonos semi-esclavos por el pongueaje y una relación salarial de super explotación a cambio de la reducción de los comunarios libres. En muy pocos años el latifundio se convierte en un elemento fundamental del campo boliviano que sin embargo no da como resultado ni una modernización ni una mecanización del agro salvo algunas excepciones. En tanto en las tierras bajas se ha desarrollado primero la explotación de la quina y después la explotación de la goma. El enganche forzoso de indígenas de los llanos para la extracción de la quinina o la explotación de los árboles de caucho va a generar un nuevo sistema de explotación que es prácticamente esclavitud. El sistema de habilito establece una relación de encadenamiento indefinido entre los empleados y los patrones. Cuando se habla de los indígenas del norte el oriente y el sur de Bolivia el término utilizado es salvajes. Así se consignan en los censos y así se conceptuaron. Esto implicaba una categorización de inferioridad en relación al mundo civilizado. Hay dos tipos de relación con estos indígenas. Por un lado la iglesia sobre todo las misiones franciscanas con las reducciones que buscan la evangelización y por la otra el estado en permanente conflicto. El punto más dramático la masacre de 1892. El pueblo chiriguano cansado del despojo de tierras y explotación de trabajo inicia un levantamiento masivo en enero de ese año. Liderados por el cacique Tumpa se enfrentan a los colonizadores y los derrotan en varios encuentros. Llegan hasta Camiri donde matan a varios pobladores. El prefecto cruceño Saulón Baca organiza una fuerza de 1780 hombres con varios indios aliados en la región. El 27 de enero se produce la batalla de Santa Rosa. Comandante del ejército González derrota a las fuerzas de Tumpa que pierde más de 500 hombres. Tras la batalla el prefecto ordena el incendio de los campamentos y la ejecución del enemigo incluidos mujeres y niños. pero el movimiento indígena más importante de la historia republicana coincide con la guerra federal entre el sur y el norte. Los caciques apoderados entre los que está Záratevilca están reclamando permanentemente la reivindicación de tierras que les han sido arrebatadas. Los apoderados van a hacer una alianza circunstancial con José Manuel el Pando es un pacto entre los aymaras y los caras Pando y Záratevilca. Entre enero y abril de 1899 se destacan acciones en las que los masivos contingentes indígenas van a apoyar al ejército liberal. Pero en el interín se produce un levantamiento que se autonomiza totalmente del movimiento político de Pando. Simultáneamente a las acciones bélicas hay organizaciones indígenas que se levantan en los departamentos de La Paz, Oruro, Potosí y Cochabamba. El primero de marzo de 1899 130 efectivos del ejército liberal son vejados, torturados y asesinados en uno de los episodios más dramáticos de la historia la masacre de Moosa protagonizada por las fuerzas indígenas de Lorenzo Ramírez. Semanas antes se había producido la masacre de Ayoayo en la que una treintena de hombres del ejército de Alonso son masacrados en la iglesia de Ayoayo. La idea de fondo es un levantamiento total, la toma del poder y la autoproclamación de un estado indígena que va a frustrarse después del triunfo de abril cuando Pando y Vilca han llegado a Oruro juntos en medio de una gigantesca masa indígena. Poco después Vilca es acusado de las masacres puesto en prisión y luego asesinado sin contemplaciones. Está claro que hay una ruptura irreversible entre el estado oligárquico que pretende construirse a imagen y semejanza de los modelos europeos particularmente el francés y el de Gran Bretaña olvidando que la gran mayoría del país está conformada por los indígenas quechuas, aymaras, guaraníes y otras etnias en toda la nación. El positivismo y la ideología liberal va a generar un gran debate filosófico. Alcides Arguedas y Franz Tamayo representan dos visiones encontradas de la sociedad boliviana. En Pueblo Enfermo Arguedas establece una visión terriblemente negativa del mestizo indicando que tiene los peores defectos del blanco y del indio. Es una sociedad que parece no tener destino sino el fracaso. En tanto, Tamayo con una postura vitalista indica que el futuro del país estará en manos de los indígenas porque son superiores por la fuerza telúrica y por la fuerza de su raza a los conquistadores europeos y que acabarán imponiéndose sobre ellos. En el ámbito de la producción Bolivia comienza a desarrollar una explotación masiva del estaño a partir de la modernización impuesta por Patiño. Allí, en las minas de Bolivia estarán trabajando igual que en el siglo XVI, XVII y XVIII centenares de miles de indígenas quechuas y aymaras que van a darle la gran riqueza al más importante empresario de la historia. Las reivindicaciones por la tierra no cesan. en 1914, 21 y 23 la masacre de Jesús de Machaca el liderazgo de apoderados como Santos Marjatula demuestran que los indígenas mantienen inalterable su reivindicación por la tierra. Al comenzar los años 30 Bolivia enfrenta un momento clave de su destino histórico la guerra del Chaco. El levantamiento de varios ejércitos tanto en el gobierno de Salamanca como en el de Tejada Sorzano van a demandar fundamentalmente grandes cantidades de soldados de origen Quechua y Aymara y también en los llanos de origen Guaraní. Será un momento traumático por el vaciamiento de varias comunidades del altiplano. Paradójicamente mientras en el frente de batalla se está combatiendo en el sur en el altiplano fuerzas del ejército reclutan de manera violenta a centenares de miles de indígenas y se producen también enfrentamientos sangrientos. Como se ha dicho tantas veces el país encuentra su realidad en el Chaco porque allí criollos mestizos e indígenas van a compartir un destino parecido a pesar de diferencias y privilegios sectores progresistas de la clase media y de la burguesía construirán las ideas de reivindicación nacionalista y de oposición al modelo liberal a partir de la traumática experiencia chaqueña. Es el momento del surgimiento de partidos como el PIR el POR o el MNR que tendrían tanto que ver con los cambios históricos de los años venideros. En 1926 Tristán Marof desde la óptica del trotskismo escribirá un libro en el que una de las reivindicaciones será explícitamente la necesidad de una reforma agraria. En 1945 el presidente Gualberto Villarruel en una alianza entre fuerzas militares y el movimiento nacionalista revolucionario convoca al primer congreso indigenal de la historia del país. Allí la medida más importante será la eliminación del pongueaje. El régimen del pongueaje es una de las herencias más lacerantes en la historia republicana igual o peor que en el periodo colonial con la encomienda. Los hacendados van a controlar vidas y destinos de los colonos que viven en sus territorios que han sido expoliados a esas propias comunidades. El pongueaje no es otra cosa que el servicio gratuito y obligatorio de trabajo del colono en favor del hacendado tanto en la zona rural en la hacienda como en trabajo doméstico en la ciudad y muchas veces se aplica el derecho de pernada del patrón sobre las jóvenes indígenas que viven en su hacienda. en ese congreso nacido en parte por iniciativa de dirigentes campesinos está Francisco Chipana Ramos conocido como el rumizonco el término quechua quechua que en castellano quiere decir corazón de piedra el proceso histórico culmina en 1952 la revolución que va a cambiar la faz de Bolivia y que va a colocar al país en el siglo XX tendrá una significación tan profunda e importante sobre el mundo indígena que muchos han creído que se podía considerar más importante para quechuas y aymaras que la propia independencia del 6 de agosto de 1825 el 2 de agosto de 1953 el presidente Víctor Paz Estensoro decreta la reforma agraria cuando se iza la bandera de la patria la emoción prende con más fuerza en estos hombres para los cuales nace hoy una esperanza bajo una tensa emoción en la verde inmensidad del valle calcinado que da lectura al decreto de reforma agraria ha llegado el momento culminante esta firma estampada bajo la serenidad del cielo iluminado por la claridad del día elimina el latifundio y anuncia una nueva aurora para los campesinos el principio básico sustentado es la tierra es de quien la trabaja liquidación total del latifundio en el altiplano y valles creación de los sindicatos campesinos y milicias campesinas armadas se incorpora a casi dos millones de habitantes al mercado nacional como productores y también como consumidores antes de la reforma agraria los grandes propietarios particularmente en el altiplano y el valle controlaban en latifundios más del 95% de las tierras cultivables del país la reforma agraria con todo lo que significó como avance no desarrolló un sistema adecuado de tecnificación y de preparación de lo que sería un escenario productivo que no tuvo los resultados esperados y el gran problema es que al no poder comercializarse ni intercambiarse la tierra quedando en propiedad de los propietarios originarios se fue parcelando hasta aquel concepto del nacimiento del surco fundo es decir terrenos tan pequeños que no tienen condiciones productivas adecuadas medidas trascendentales como el voto universal la nueva conciencia nacida al calor de la revolución boliviana manifiesta en los distritos campesinos donde el ciudadano revivido responsable de su obligación cívica llega a las urnas para emitir por primera vez su voto el acto electoral va concluyendo paulatinamente en los diferentes distritos y comienza el escrutivo una a una las urnas descubren el resultado de la voluntad maduritaria del pueblo mientras delegados de todos los partidos políticos cumplen la tarea de controlar estrictamente las pateletas extraídas de su interior y la reforma educativa que siguiendo la saga de la escuela Aiyu modelo de Guarizata marcan un cambio fundamental en la integración y desarrollo del derecho ciudadano y del acceso a la educación del indígena boliviano la revolución va a establecer una política de integración de la zona andina con los llanos siguiendo el modelo del plan boja allí comienza el proceso de colonización y el traslado que se haría masivo en los años 90 y principios del siglo 21 de indígenas quechuas y aymaras que comienzan a trabajar la tierra en las fértiles tierras del oriente boliviano la revolución busca la identidad del país en el mestizaje una unidad de lengua de religión y de cultura este concepto va a imponerse hasta el comienzo de los años 90 siguiendo la alianza entre el partido de gobierno el MNR y el mundo indígena denominado intencionalmente como campesino va a trasladarse en la época de barrientos a la creación del pacto militar campesino la instrumentalización política de los indígenas en favor de intereses específicos va a ser simultáneamente al proceso de reconquista de la democracia que el mundo indígena empieza a funcionar de manera autónoma y crea sus propios instrumentos de lucha es así que en 1979 se crea la confederación sindical única de trabajadores campesinos de Bolivia cuyo primer secretario ejecutivo es Genaro Flores es ya un movimiento autónomo con su propia concepción de las cosas y con una influencia política que comienza a equilibrar movimientos sociales tan importantes como los mineros a través de la COP la línea de pensamiento indígena que tiene su precursor en Fausto Reinaga va a dar lugar al catarismo la base del pensamiento catarista es vamos a mirar el mundo desde nuestra perspectiva vamos a recuperar nuestra propia tradición y vamos a estructurarnos a partir de nuestra historia esta revisión de los valores iniciada ya en la revolución del 52 recupera la extraordinaria capacidad creativa en el ámbito de la música los tejidos que tienen además la consideración de un particular lenguaje que se transmite por generaciones la cerámica la artesanía tanto en los llanos como en los valles y el altiplano las estructuras sindicales van a convertirse progresivamente en estructuras políticas momentos de crisis histórica como la relocalización por la caída de los minerales da lugar al surgimiento de traslados masivos a la zona del chapare allí la producción de coca y la organización de los sindicatos más poderosos del ámbito productivo agrario en la contradicción de que uno de esos productos va en gran parte para el narcotráfico mezcla la tradición histórica de la hoja de la coca con su visión simbólica y sagrada con aquella otra que es el destino del narcotráfico el proceso democrático tendrá la línea de los partidos tradicionales pero también la de los partidos populistas uno de ellos conciencia de patria con un líder como carlos palenque va a recuperar elementos fundamentales del mundo aymara y va a tener su centro de fuerza en el departamento de la paz es un hombre si que ha luchado como tú fue Fabril cantó buen amigo y gran amor estudió triunfó y a su pueblo se entregó ahora Bolivia lo proclama vencedor tras la muerte de Palenque surge la figura de Remedios Loza una mujer de pollera que va a recuperar la dinámica y la fortaleza del mundo mestizo de origen indio pero que tiene ya una fuerte raíz urbana en 1997 obtiene la votación más importante que haya recibido una mujer en la historia democrática del país en 1990 surge uno de los movimientos más importantes para reconocer a una región del país y sus habitantes que habían sido considerados como ciudadanos de segunda o de tercera hace cuatro años que queremos darle solución a nuestros planteamientos como demanda de territorios y dignidad nosotros hemos de llegar hasta la ciudad de la paz la llamada marcha por el territorio y la dignidad el mundo indígena de los llanos quiere también un espacio en la sociedad boliviana una histórica marcha que parte desde Trinidad la capital del Beni y llega hasta la sede de gobierno va a sellar la presencia definitiva e irreversible de las etnias indígenas del oriente en la geografía y la sociedad bolivianas es precisamente en la década de los años 90 el Aymara Víctor Hugo Cárdenas que será el primer vicepresidente indígena de nuestra historia porque solo yendo hacia atrás es posible ir adelante hermanos y hermanas quechuas de Bolivia que hay un gobierno asipi tú que quechuas yactan chismanaña con cascacho en canca cuna en puncha y mantapacha tú que que hay Bolivia suyón chispa a Masúa a Mayulla a Macella hermanos y hermanas aymaras de Bolivia a Cata que Paroja Bolivia marcasana democracia taquipaja aymara jateto amtacini Bolivia marca y pirinacaja hermanos y hermanas guaraní de nuestro país hermanos y hermanas de Bolivia por voluntad de los bolivianos más allá de mi comunidad soy parte de una comunidad mayor llamada Bolivia a partir de lo que fue la experiencia de la marcha indígena la ley INRA reconoce la tierra comunitaria de origen las organizaciones territoriales de base y lleva adelante la otorgación de títulos a esas tierras comunitarias de origen particularmente en las zonas de los llanos en el norte oriente y sur del país otro elemento fundamental de este periodo es el proceso de participación popular ellos quieren manejar sus recursos y lo van a hacer bien si tú le das a la sociedad a la comunidad al barrio el derecho de manejar lo que está a su alcance puede cambiar la forma que se gasta ¿qué hacemos con toda esta plata si va a seguir la ineficiencia de la corrupción? tienen que manejar su propio destino sus propios recursos la creación de los municipios territorializados que integran el ámbito urbano con las provincias y permiten una vinculación entre mundo urbano y mundo rural con administración propia y fondos propios descentralizados directamente del tesoro general de la nación en función de la población de cada lugar en 1994 se ha aprobado una nueva constitución que reconoce un país plurietnico y multicultural en otras palabras no solamente la visión mestiza sino aquella que reconoce lenguas y culturas distintas pueblos que tienen su propia identidad y su propia riqueza que enriquece al país entero en ese contexto surge también la obligatoriedad de la educación intercultural y bilingüe paralelamente surgen diversas organizaciones indígenas en un proceso de expansión en el oriente el caso de la SIDOP las organizaciones guaraníes y otras y también una atomización de organizaciones indígenas en el área del altiplano y los llanos la crisis terminal del viejo estado a partir de los movimientos sociales pero particularmente del radicalismo indígena entre cuyos líderes está Felipe Quispe comienza en el año 2000 con gigantescos bloqueos y momentos de violencia casi ilimitada pero será del combativo movimiento de la producción de coca que va a surgir el primer presidente de origen indígena de la historia es a través de las confederaciones de productores de coca en el Chapare que surge el liderazgo de Evo Morales al final de los años 90 la integración de un dirigente sindical a la política a partir del movimiento al socialismo su candidatura de 2002 y su segundo puesto en las elecciones generales de ese año y finalmente tras una turbulenta situación de crisis política en la que el propio Evo Morales es gran protagonista a través de bloqueos y presiones sobre el estado en la elección del 18 de diciembre del 2005 llega a la presidencia de la república el 21 de enero del 2006 en el complejo arqueológico de Tiahuanaco se produce una ceremonia que intenta recuperar una vieja tradición histórica hoy día empieza el nuevo año para los pueblos originales del mundo una nueva vida que buscamos igualdad justicia una nueva era un nuevo para todos los pueblos del mundo de Tiahuanaco de Tiahuanaco de Tiahuanaco la larga saga la larga saga histórica de los indígenas bolivianos desde el mito de Huiracocha hasta un indígena en la presidencia de la república en el siglo 21 marca uno de los caminos más dolorosos fascinantes y profundos de la historia de Tiahuanaco y profundo de Tiahuanaco de Tiahuanaco de Tiahuanaco de Tiahuanaco las identidades políticas las identidades colectivas se construyen y modifican en la acción política la misma que las fortalece o debilita en la lucha que los movimientos sociales desarrollan por sus necesidades y demandas generan identidades colectivas que les permiten diferenciarse del resto y construir un discurso que legitime sus acciones actualmente los movimientos sociales en Bolivia están conformados por organizaciones indígenas campesinas y obreras y por un sinnúmero de agrupaciones de diverso tipo como las asociaciones de gremiales de rentistas de minusválidos etc. configurando así un complejo mosaico permanentemente movilizado en procura de sus reivindicaciones específicas la crisis de los partidos políticos dio mayor fuerza a las organizaciones sociales entre las principales organizaciones sociales del país se encuentra la central obrera boliviana COP creada en 1952 portadora de una identidad de clase obrera fue un referente fundamental de las luchas sociales y políticas en el siglo XX bajo el liderazgo de los mineros los años 80 marcados por la crisis económica y el decreto supremo 21060 representaron el ocaso del proletariado minero y con este de la COP que desde entonces fue perdiendo liderazgo y poder de convocatoria en los últimos 20 años las organizaciones campesinas e indígenas cobraron importancia en las luchas sociales y políticas del país en la década de 1960 surgió en el altiplano el movimiento catarista que influenciado por el pensamiento indianista desarrolló un proceso de reflexión sobre la situación de los pueblos indígenas andinos reivindicándolo aymara en 1979 bajo los auspicios de la COP se constituyó la confederación sindical única de trabajadores campesinos de Bolivia sesud se ve que en la década del 80 planteó la educación intercultural bilingüe y la construcción de un estado plurinacional El Consejo Nacional de Ailus y Marcas del Collasuyo CONAMAC creado en 1997 demanda la reconstitución territorial su autodeterminación política y el ejercicio de los derechos colectivos de los pueblos indígenas En el año 1999 la problemática del agua en Cochabamba dio lugar al surgimiento de la Federación Departamental de Regantes que portadora de una identidad de clase regional y reivindicativa fue protagonista de la denominada Guerra del Agua del año 2000 En la región del Chapare los productores de coca se encuentran organizados en federaciones que desarrollaron un intenso proceso de politización más allá de sus reivindicaciones vinculadas a la producción de la hoja ¡Viva los productores de coca! ¡Viva! En 1912 se fundó la Confederación Sindical de Colonizadores de Bolivia que aglutina a un millón de colonizadores de origen andino que se encuentran asentados en las tierras bajas del país El proceso de organización indígena en estas tierras se inició posteriormente En 1989 se conformó la Confederación Indígena del Oriente Chaco y Amazonía de Bolivia CIDOP aglutinando a los distintos pueblos indígenas de estas regiones El territorio es el centro de la construcción identitaria y de la movilización política de esta organización Los problemas ocasionados por la presencia de estancias ganaderas empresas madereras y colonizadores en los espacios tradicionales de los pueblos indígenas del Beni dieron lugar al proceso organizativo de los mismos En 1989 se constituyó la central de pueblos indígenas del Beni y en 1990 se produjo la marcha por el territorio y la dignidad desde Trinidad hasta la ciudad de la paz La marcha permitió el reconocimiento de los pueblos indígenas del Beni y de sus territorios y puso sobre el tapete el tema de la defensa de los recursos naturales En 1991 se fundó la central indígena de la región amazónica de Bolivia Sirabo enarbolando una identidad étnica cultural y regional Los pobladores rurales del Chaco tradicionalmente se identificaban como campesinos y fue recién en la década del 80 que reivindicaron su identidad indígena En 1987 se fundó la Asamblea del Pueblo Guaraní con el objetivo central de reivindicar los derechos territoriales y promover el desarrollo de este pueblo El Movimiento Sin Tierra fue fundado el año 2000 en el marco de la ocupación de tierras en la provincia Gran Chaco de Tarija Su objetivo central es la dotación agraria para las familias sin tierra en el marco en los últimos años las organizaciones vecinales adquirieron importancia dentro de los movimientos sociales Representadas por las federaciones de juntas vecinales, fueron protagonistas de las movilizaciones de 2003, especialmente en la ciudad de El Alto, donde se convirtieron en actores centrales de los cambios políticos ocurridos en el país. ¡Viva! ¡Viva! Surgidos en los años 50, los comités cívicos se desarrollaron a partir de un discurso de defensa de los intereses locales en un contexto centralizado. En las tierras bajas del país, el rol de las organizaciones cívicas fue tradicionalmente significativo y en los últimos años cobró gran importancia política, llegando incluso a reemplazar a los partidos. Probablemente, el ente cívico más influyente es el Comité Pro Santa Cruz, que contribuyó a la construcción identitaria de la cruceñidad.